bienvenidos continuamos con nuestra serie de vídeos estamos grabando un campeonato completo de motor sport manager entonces en esta oportunidad será el vídeo número 2 iniciaremos la carrera vamos a abrir el juego mientras tanto les cuento qué pasó en la carrera ayer fue la primera carrera de campeonato quedamos en segunda y cuarta posición alcanzamos a cumplir la meta de nuestros patrocinadores entonces nos dieron la bonificación no ganamos pero quedamos en buenos puestos con nuestros dos pilotos logramos sacar buenos puntos y estamos en la primera posición en la copa de constructores aquí escogemos nuestro perfil y ahí tenemos 35 mil 369 dólares es lo que nos quedó el bono más los gastos que tenemos durante cada carrera aquí podemos ya ver nuestro progreso en las mejoras que empezamos a hacer ayer en la primera carrera las mejoras duran dos dos carreras en aplicarse entonces ya nos falta una sola carrera para que todo esto se aplique y nos habilite en el segundo nivel aquí vamos a volver vamos a continuar aquí hay mensajes de las redes sociales ayer vimos que contratamos tres patrocinadores ahí están nuestros patrocinadores como les comenté en algunas partes cuando uno inicia por primera vez a veces hay un solo patrocinador o dos entonces tuvimos la fortuna de tener tres patrocinadores iniciando bueno aquí ya vemos el calendario aquí está la carrera que hicimos ayer ahí están las dos posiciones que sacamos segundo y cuarto tenemos el segundo que sacó la segunda posición fue agar y or sacó la cuarta vamos a mirar aquí rápidamente en pilotos entonces agar como les comenté en el vídeo de ayer es el que nos iba a dar más chances de ganar más puntos por aquí las habilidades las tiene como más avanzadas respecto a or entonces la idea es después continuar con este piloto pero deshacernos de éste y para eso se hace desde aquí y desde aquí desde esta opción podemos en el programa como de corredores jóvenes y ir habilitándolos para que lleguen nuevos corredores y aquí podemos subir un nivel nos van a cobrar 500 mil no me alcanzo eso es mucho quedaría debiendo casi medio millón entonces lo puedo confirmar pero tendría como mucho saldo negativo entonces en este momento no lo vamos a aplicar a que si lo confirme bueno lo vamos a dejar ahí entonces ya tenemos una posición libre para que llegue algún piloto nuevo ahí nos van a notificar cuando llegue algún piloto y vamos a ir viendo el progreso que tiene ese piloto y vamos a poderlo contratar después los pilotos que inician aquí van a tener mucho más nivel que los que están actualmente corriendo que estos dos entonces vamos a poder digamos despedir a uno de estos y reemplazarlo por los nuevos que van llegando que tienen habilidades mejores vamos a pasar la parte de las clasificaciones aquí ya nos van a mostrar igual que ayer un setup para el auto como que nos recomienda nuestros de nuestros pilotos aquí vemos qué circuito vamos a correr el clima actualmente está nublado en los próximos 23 minutos el clima va a estar igual nublado la probabilidad de un safety car es baja y continuamos mensajes de redes sociales más mensajes de redes sociales aquí ya vemos el circuito en sí vemos una configuración que nos sugiere en nuestro piloto uno de nuestros pilotos que están son estos dos que tenemos aquí las dos configuraciones las podemos probar ahorita si queremos también top speed y strikes aquí nos muestran que el evento de desclasificaciones vemos el objetivo que nos proponen nuestros patrocinadores debemos quedar dentro de las seis primeras posiciones para que nos den 82 mil se va a ser nuestro bono bueno aquí estos son mensajes informativos que nos indican como los que representa cada icono respecto al clima y los que entonces ya empezó el tiempo podemos enviar nuestros pilotos para top speed y strikes podemos mandarlos así a dos vueltas vamos a mandarlos los dos para ver qué tal nos va como les comenté ayer casi siempre la mejor configuración de durante todo el tiempo que he probado el juego es dejar los dos en neutral siempre hago cambios aplico la configuración que los pilotos sugieren pero al afinar el tiempo más óptimo termina siendo dejando la configuración en neutral evitamos a ver si en esto se repite eso pero casi siempre creo que no recuerdo alguna carrera donde la configuración que me sugieren funcionen entonces vamos a ver en esta ocasión aquí ya salieron los dos pilotos hay algunos que todavía están ahí en la zona en los clips aquí podemos rotar la cámara si queremos bueno aquí van ahí estamos haciendo hasta ahora la agua ya empezamos la vuelta ya terminamos la vuelta de calentamiento ya estamos corriendo ya vemos los tiempos como les comenté el punto verde que sale aquí simboliza que nuestro piloto superó uno de sus tiempos anteriores cuando son puntos morados significa que el piloto hizo un buen tiempo superó incluso el tiempo de otros entonces por ejemplo aquí este piloto agar tenía los dos puntos en morados entonces hizo buen tiempo y sacamos el primer puesto y nuestro piloto quedó tercero en nuestra primera vuelta los puntos blancos como les dije son que el tiempo no es bueno entonces vemos que en los dos primeros sectores no han hecho buenos tiempos entonces podemos cancelarlos y vamos a ingresar a los pits y a mandarlos de nuevo esta vez vamos a hacer la prueba de mandarlos normal ahí entraron los 12 pits a esto vamos a enviarlos con una configuración neutral a dos vueltas enviamos también nuestro piloto agar a esto tenemos 7 minutos entonces vamos a ver si se cumple lo que les dije que normal configuración normal o neutral siempre es más rápida ahí está en una vuelta de calentamiento vamos a ver si si nos funciona aquí bueno actualmente seguimos todavía de primeros y terceros vamos a iniciar el cronómetro ahí ya están corriendo contra el cronómetro ahí va muy bien bueno vamos en este caso va muy mal los tiempos siguen siendo por debajo de los que habíamos hecho antes entonces creo que en esta ocasión se se va a cumplir que la configuración recomendada era como la correcta vamos a ver si si voy a dejar que hagan las dos vueltas aquí ya terminamos una vuelta vamos a empezar con la segunda en la primera vuelta nos fue mal vamos a hacer que la configuración no hicimos mucho aquí van corriendo bueno en esta oportunidad si funcionó la configuración que nos escribieron ahí vemos que los tiempos son malos están por debajo de los tiempos que hicimos en las vueltas anteriores No mejoramos, antes el piloto Or bajó a una posición, Agar se mantiene, vamos primero, como les dije Agar es el que nos va a dar siempre la mayor cantidad de puntos porque tiene mejor características, entonces siempre se va a destacar más, aquí ya por tiempo no vamos a alcanzar a hacer más vueltas, ya hicimos las dos vueltas que se programaron, entonces ya van para la zona de los pits, pero pues no vamos a alcanzar a salir, a hacer otra vuelta, entonces ya nuestras posiciones temporalmente son uno y cuarto, queda dos minutos, entonces ya no vamos a poder hacer nada más, si intento salir igual perdería el tiempo porque esta vuelta se necesita tener más o menos un minuto y veinticinco segundos aproximadamente para poder alcanzar a terminar la vuelta de calentamiento, entonces aquí no haríamos nada más, ya quedan diez segundos para finalizar las presificaciones, estamos cumpliendo hasta el momento, ya se acabaron, cumplimos la expectativa del patrocinador, aquí falta que llegue uno, ahí podemos irlo viendo, mientras va llegando, aquí debe estar saliendo, faltaban varios, ahí viene el blanco, faltan dos más, finalizar el blanco, y hasta aquí ya se acaban las clasificaciones, nos informan que cumplimos el objetivo, que se acabó la clasificación, que sacamos la pole, entonces tenemos un buen lugar de salida, aquí podemos continuar, ahí nos muestran como quedó la tabla ya de salida, entonces tenemos la primera y la cuarta posición, ahí están los tiempos, el segundo le sacamos más de medio segundo, fue la diferencia, entonces vamos bien, recordemos que el carro al contratar más personal en el video anterior, en la carrera que hicimos, entonces ya hicieron varias mejoras, entonces los carros van a ir mucho mejor, aquí va a dar mensajes de las redes sociales, aquí entonces va, actualmente está lloviendo, en los próximos 18 minutos, cuando pasen 18 minutos nos informan que va a hacer sol, entonces por eso por defecto el setup que aparece, vemos que los neumáticos están para piso mojado, que la configuración está neutral neutral, entonces vemos que la primera configuración que aplicamos, que la que nos sugirió uno de nuestros pilotos, hizo mejor tiempo, 1.22, y en neutral neutral fue 1.23, 1.24, entonces esta vez no se cumplió lo que les dije, que normalmente eso no funcionaba, la que nos sugerían, aquí podemos ya volver, y aquí podemos iniciar ya la carrera, son 21 vueltas, nos informan aquí, son 21, y aquí vamos, esta es la segunda carrera de 6, de la ronda 2 de 6, listo, aquí mensajes de redes sociales, y aquí ya va a iniciar la carrera, ah bueno, nos muestran nuestro patrocinador, esta vez espera un mayor trabajo de nosotros, si nos espera que terminemos dentro de los tres primeros, para que nos den 109 mil dólares, entonces vamos a ver si lo logramos cumplir, hay de nuestros pilotos que si está dando la talla, si alcanzarían, que sería Agar, entonces todas nuestras esperanzas están enfocadas en él, mientras que Bor está cuarto, vamos a ver si mejora posiciones, aunque creo que iniciando va a perder varias, vamos a ver si sí, aquí vamos, vemos también, aquí abajo nos muestra como va cada uno de estos pilotos en el campeonato, vemos que Agar va de segundo, y vemos por ejemplo que el que está en tercera posición va de primero, entonces, si termináramos así la carrera, tendríamos la posibilidad de subir al primer lugar, esto vamos a salir de una vez, vamos a arrancarla, aquí son iguales mensajes de ayuda, nos los muestran solo una vez, que simboliza cada uno de estos iconos, cuando el piso está mojado, ahí nos recomiendan que un tipo de llanto es para cada uno, entonces vamos a iniciarlo, se van a apagar las luces y ya vamos a salir, como vemos está lloviendo, ahí salimos, vemos que perdimos muchas posiciones humillando, como muchas, no solo perdimos con un piloto, perdimos una con el otro, perdimos una pero ya la recuperamos, aquí apenas arrancamos, los dos carros se quedaron como quietos y nos subieron todos encima rápido, pero alcanzaron a recuperarse, bueno aquí vemos que nuestro piloto Agar recuperó la posición, podemos decirle por ejemplo que vaya más rápido, entonces hay uno de los consejos que dan en el juego, es que si no tenemos ningún carro adelante le podemos decir que presione más, con eso vamos a sacar más tiempo, el problema es que como está lloviendo, entonces vamos a ser más propensos a perder el control o tener algún accidente, aquí vemos por ejemplo que alcanzamos a sacar ya un poquito de diferencia, con nuestro piloto Agar que va de primero, nuestro piloto Or va quinto, perdimos una posición de nuevo, bueno ahí vamos vuelta 2 de 21, aquí volvemos al primero, entonces como le dije que presione que vaya más rápido, entonces los neumáticos se van a gastar mucho más rápido, entonces aquí podemos ir viendo como van, aquí ya vemos esto un poquito más gastados que respecto al de Or, Or ya perdió también 3 posiciones, iniciamos cuarto, ya vamos séptimos con Or, vamos a volver al primero, nos van alcanzando, podemos seguir mirando, bueno por el tiempo no nos han dicho todavía nada, en 7 minutos empieza a hacer clima soleado, entonces tenemos que estar preparados para cuando vaya a cambiar el clima, porque la pista se va a secar y los neumáticos que tenemos ya no nos van a servir, nos van a hacer que vayamos mucho más lento en cuanto se seque, perdimos una posición, volvamos terceros, ganamos uno, vamos otra vez segundos, con Or vamos séptimos, ganamos 4-21, vamos a ver si logramos mejorar, nuestra expectativa era terminar entre los tres primeros para tener el bono, vamos a ver si lo cumplimos, hasta el momento estamos cumpliéndolo con Agar, pero la carrera aún es joven, faltan muchas vueltas, faltan 16 vueltas, aquí nos indican que la temperatura va a cambiar en los próximos 5 minutos, aquí podemos decirle al otro piloto también que vaya más rápido, entonces esto con el fin de que acelere, saquemos más tiempo si podemos, más diferencia respecto a los de atrás, con eso es el momento de ingresar ahorita a los pits, entonces vamos a tener un poquito más de diferencia, como ya casi nos toca entrar a todos por el cambio de clima, entonces vamos a ver si logramos sacar algo de diferencia, aquí vemos que Or perdió una posición más, va octavo, con Agar vamos de segundos, vemos que el que va de primero ya tiene mucha más diferencia, aquí ya podemos, vamos a mirar, el clima en 3 minutos va a cambiar, aquí les podemos decir que vaya neutral, porque los neumáticos ya están muy gastados, para dar otra vuelta, ya con los neumáticos muy gastados, ya perderíamos antes tiempo, bajaríamos el rendimiento y los que estén atrás van a pasar más rápido, aquí en esta vuelta ya les podemos decir que ingresen a los pits, aquí llamamos a los pits y les decimos que pongan, por ejemplo, un neumático duro, como nos faltan muchas vueltas, ahí podemos decirles que vayan por el duro para durar más tiempo en pista, entonces vamos a ver si cuando terminemos de dar la vuelta el clima ha cambiado, a ver si nos favorecen, porque en cuanto cambie el clima todos van a entrar a pits, si alguno llega a pasarse antes de cuando cambie el clima de los pits, les toca dar una vuelta más con los neumáticos de piso mojado, entonces van a ir más lento, entonces vamos a ver si funciona la estrategia, aquí vamos terceros y octavos, aquí ingresamos a pits, hay otro que acaba de ingresar también, ahí vemos que todos empezaron a entrar, vamos a ver con que neumáticos salen todos, yo esperaba que termináramos así y los otros, ah bueno vimos que entraron y secaron neumáticos para piso mojado, entonces si el clima cambia ya, van a tener que volver a entrar, por ejemplo aquí ya empezó a cambiar el clima, ya vemos que se está haciendo sol, está dejando de caer el agua, aquí ya vemos el indicador de la temperatura, el indicador del nivel del agua, ahí nos va mostrando que cada vez va bajando el agua, entonces tenemos una ventaja, vamos a ver, aquí por ejemplo vemos que todos salieron con neumático para piso mojado, y nuestros dos pilotos están con neumático duro, entonces van a empezar a entrar varios a cambiar, ahí vemos que empezaron a entrar, bueno entraron unos, como todavía no se ha secado el piso, entonces darán otra vuelta más así con piso mojado y entrarán a cambiar, entonces fue una buena estrategia, aquí vamos segundos y sextos, entonces con los neumáticos que tenemos nos va a ir más o menos bien, con los duros no vamos a poder acelerar mucho, pero pues vamos a ganar algo de tiempo, si hubiera colocado un neumático blando nos iría bien, aquí vemos que el primero tuvo que volver a ingresar a los pits, y ahí lo pasamos, entonces vamos primero, con or vamos séptimo, ahí va a recuperar varias posiciones porque todos entran, ahí vemos que todos entran los pits, aquí pasamos a que iba primero, estaba segundo, ahí ya vamos primero y tercero, estamos a un poquito de alcanzarlo, y vamos a ver que ya los primeros hicieron cambio, por neumático duro, y faltan solo tres porque cambien de neumático, entonces la idea va a ser aguantar la mayor cantidad de vueltas que podamos con estos neumáticos, y ya estando por ahí en la vuelta más o menos 17 creo, entraríamos de nuevo a los pits, a cambiar por neumático blando para ir mucho más rápido, y como ya estaríamos casi en las últimas vueltas, entonces no nos importaría si se desgasta muy rápido, seguimos primeros y terceros, aquí vemos que el segundo nos está sacando buena ventaja, entonces necesitamos ver cómo nos va a dar los próximos pits cuando entremos, ahí vamos primero, vemos que el que está de segundo le tenemos una buena diferencia, aquí nos va mostrando cuánto hay de diferencia, vemos que el segundo lo tenemos a 19 segundos, 17 ya subió, 17 segundos atrás de nosotros, entonces tenemos una buena ventaja, respecto al tercero le tenemos ahí los 17 más 9 segundos, entonces vemos que hay mucha más ventaja, ahí vamos, en este momento vemos que vamos con un buen espacio de diferencia, pero vemos que el segundo va mejorando cada vez más porque ya está a 15 segundos, entonces está corriendo mucho mejor, van crece vueltas, creo que va a tocar entrar como en la vuelta 16 a los pits, porque los neumáticos no están durando mucho, recuerdo si ahí están en neutral, entonces ahí vamos a esperar a ver a que se desgasten los neumáticos para llamarlos a los pits, si quedan faltando muchas vueltas nos va a tocar ingresar y colocar de nuevo un neumático duro, para que alcance para terminar la carrera, si ponemos los blandos no nos van a durar mucho y no alcanzaríamos llegar al final o llegaríamos con los neumáticos muy gastados, aquí nos faltan 7 vueltas, con los neumáticos blandos duran más o menos 5 vueltas, aquí va el primero, vemos que el segundo está a 12 segundos de diferencia, entonces ha ido mejorando, el tercero si perdió ya mucho tiempo, vamos a ver como nos va, bueno aquí vemos por ejemplo que ahora está perdiendo mucho tiempo, lo podemos llamar a pits porque los neumáticos ya están muy gastados, entonces ahí le decimos de nuevo que vamos por neumático duro, entonces vemos que Borg va lento, ahí vemos que ya hay uno que está detrás que está que lo alcance, entonces si lo dejamos que una vuelta más ya nos pasará, los dos ingresamos aquí a pits, entonces no vamos a perder la posición con este, con los de atrás de pronto si, ahí ya perdimos dos posiciones, ahí vamos a perder otras más, pero pues ellos igual tienen que ingresar a pits en las siguientes vueltas, entonces vamos a ver si recuperamos algunas, aquí el primero, uy, casi que se me pasa, no podemos llamar a pits, alcance a llamarlo, si no con los neumáticos que teníamos, ya no íbamos a alcanzar a terminar de dar bien la vuelta, ahí estamos aún primeros, teníamos buen tiempo de diferencia respecto al segundo, ahí salimos de los pits y no perdimos el primer puesto, entonces vamos ahí, pues bien por el momento, ya nos quedan cuatro vueltas, entonces vamos a quedar de primero y tercero hasta el momento, vamos a ver, el segundo ya ingresó a pits, colocó neumático el blando o suave, entonces él va a ir mucho más rápido que nosotros, entonces puede que estemos perdiendo nuestro primer puesto, aquí vemos que el primero está aquí, y el que está aquí atrás es el segundo y ahí ya nos va a pasar, podemos decirle a nuestro piloto que acelere, pero igual por los neumáticos, nos va a ganar el segundo, le podemos decir que acelera, yo le dije que acelerara más, pero no nos va a servir mucho, ahí vemos que ya el segundo está ahí pegado, está ahí detrás, la diferencia aquí vemos que es de un segundo, y lo más probable es que nos vaya a pasar, entonces vamos a quedar con el segundo puesto, no vamos a quedar de primeros, quedan dos vueltas, vamos a decirle al tercero también que acelere, vamos a ver si logramos mantener el primer puesto, pero no lo creo, a menos que el neumático, no ahí ya nos va a pasar, el neumático se desgasta más rápido, pero igual le da mucha más velocidad, ahí perdimos el puesto, ahí lo vamos a recuperar de nuevo, otra vez vamos primeros, esperemos que esto termine así, nos quedan dos vueltas, nuestros neumáticos aguantan, él empieza ya ahorita a bajar rendimiento, el que va de segundo, el Klopper, el K Klopper, va a bajar del rendimiento ahorita, ahí nos va a pasar de nuevo, nos perdimos ya otra vez en primer lugar, nos queda una vuelta, vamos a esperar si el rendimiento baja con los neumáticos, esperemos que sí, a ver si lo logramos recuperar en esta vuelta que nos queda, aquí vamos a iniciar la última vuelta, aquí nos informan que es la última vuelta, bueno, el otro ya nos está sacando diferencia, los neumáticos que él tiene, igual lo hacen acelerar, lo único es que se desgasta más rápido, ahí ya le queda más poquito el neumático a él, pero igual creo que ya no lo vamos a alcanzar, ya está como a cuatro curvas del final, y ya nos dejó botados, ya no lo alcanzamos a recuperar, entonces esta vez mejoramos, en la anterior creo que quedamos segundos, ahí se acabó ya la carrera, quedamos segundos, segundos y terceros, entonces ya mejoraron un poco los pilotos, aunque no logramos sacar el primer puesto, pero cumplimos la expectativa del patrocinador, que era quedar dentro de los tres primeros, entonces digamos que nos fue bien, vamos a esperar a que termine, y listo, aquí terminó ya la carrera, aquí nos informan que conseguimos el objetivo, listo, ahí era terminar de terceros, quedamos de segundos, lo cumplimos, continuamos, aquí los dos pilotos subieron al podio esta vez, en la anterior quedamos segundo y cuarto, entonces mejoró un poquito OR, aquí vemos la audiencia fue de menos de un millón, igual que en la anterior, fue creo que lo mismo, después nos informan la vuelta más rápida, quién la hizo, aquí está el trofeo que nos dieron, listo, esta es la tabla de cómo finalizó la carrera, las posiciones cómo terminaron, la puntuación, 18 y 15 puntos, entonces vamos a ver que quedamos de nuevo, seguimos siendo los primeros en el de campeonatos, en el campeonato de constructores, aquí logramos subir también, un piloto ya va de primero, Agar logró subir con puntos, entonces vamos de primero y vamos primero y tercero, entonces subimos, cada uno subió un puesto, entonces tenemos el campeonato de conductores hasta el momento, y también el de constructores en los dos, vamos ganando hasta el momento las dos copas, tenemos una buena diferencia respecto al segundo, entonces vamos bien, aquí continuamos, redes sociales, ahí van algunos, algunos mensajes, a veces son de los pilotos, ahí dicen cómo se sienten, si ganaron, si perdieron, o qué esperaban hacer, por ahí ponen a veces, aquí hay comentarios de los fans y cosas así, aquí vemos también mensajes de los patrocinadores, y aquí mensajes de medios periodísticos de deportes, listo, entonces ya esta es nuestra segunda carrera, vamos a ver cómo vamos de presupuesto, entonces recordemos que íbamos con un buen saldo en contra, por lo que decidimos mejorar, iniciar aquí el piloto, la categoría de pilotos jóvenes, entonces vemos que ya hay un piloto joven, que ingresó, como a estudiar con nosotros, entonces inicialmente, vemos que las habilidades son bajas, pero a medida que van pasando las carreras, estos pilotos jóvenes, van a superar a los, a los que tenemos actualmente, entonces por ahí en unas tres carreras, más o menos estos pilotos, ya están en el mismo nivel, o superior, de los pilotos actuales, que tenemos contratados, de estos, digamos, normalmente en un campeonato, alcanzan a superarlos, sino que llegamos ya por los puntos que tenían, entonces es mejor no despedir al piloto, hasta que no finalice el contrato, porque perderíamos los puntos que él ya lleva, digamos, si con uno vamos primero y tercero, si despido al tercero, ya perderíamos los puntos que él tendría, entonces es mejor esperar a que termine el campeonato, y después de eso, ahí sí contratar un nuevo. Bueno, aquí con lo que ganamos, entonces logramos amortiguar un poco, nuestro balance negativo, que era de 400 mil, más de 400 mil dólares negativos que teníamos, entonces logramos bajarlo harto, aquí, presioné el botón, y está intentando conectarse para bajar, para qué, para mirar los precios de Google Play, aunque creo que el juego, ah listo, pensé que se iba a quedar ahí ya bloqueado, por lo que tengo deshabilitado internet, para que nos lleguen ahorita mensajes, listo, ahí nos dijo que no se pudo conectar, entonces, no hay problema. Bueno, aquí vemos el calendario, vemos ya, nuestras dos carreras, culminadas, y aquí sigue la tercera, que sería de Manchester, aquí podemos volver, si miramos los cuarteles, vemos que ya se cumplió las dos carreras, que había que esperar para que, arreglaran, evolucionaran cada uno, de nuestras fábricas, entonces, ya vemos que están modernizadas, la primera vez que vimos esta, creo que era un solo óvalo, aquí ya vemos que tiene una curva, ya tiene un diseño diferente, y aquí ya se ven diferentes los edificios, entonces, ya hicieron las mejoras, si quisiéramos, podemos subir un nivel más, pero nos van a cobrar también por ello, entonces, ahorita tenemos saldo negativo, entonces, no es muy bueno eso, vemos que ya, al evolucionar esto, entonces, nos debieron, incrementar, la cantidad de personal, que podemos contratar, entonces, aquí podemos verlo, y listo, aquí ya nos habilitaron, el nivel 3, podemos contratar, todos los, empleados que queramos, que están aquí, en esta fila, entonces, aquí podemos ir subiendo, si queremos, por ejemplo, contratamos, tres más, en cada uno, aunque tenemos, un saldo negativo grande, pero pues, esto nos va a ayudar, a mejorar el carro, y lo podemos contratar, aquí vemos, que hacen unas mejoras, entonces, ahí subió, este progreso, en cada uno, de los tres aspectos, entonces, van a estar ya, un poquito mejor los carros, y vamos a tener, más chances de, ganar, una carrera, o quedar en mejores posiciones, aquí ya nos devolvemos, podemos ver, el historial, aquí no hemos ganado, ninguna carrera, no hemos ganado, ningún campeonato, hemos subido, dos veces al podio, vamos, dos carreras, conseguimos, una pole position, y no hemos sacado, ninguna vuelta rápida, aquí, nos devolvemos, y, aquí más tenemos, las estadísticas, aquí nos muestran, como vamos, en el de constructores, en el campeonato, de constructores, vamos de primeros, 63 puntos, y el de pilotos, vamos, primero y terceros, como vimos anteriormente, cuando se finalizó la carrera, bueno listo, entonces, creo que aquí, ya dejamos este vídeo, y ya, al día de mañana, voy a ver si puedo, para subir el tercer vídeo, de este campeonato, con la tercera carrera, entonces, nos vemos, en el próximo vídeo, gracias por verme, y, vamos a ver, 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 vamos a ver,